Amigos de Texcetera y de Pixelcom y de Capital World Colombia, estamos aquí y vamos a ver el Fitbit Ariad, que es la segunda apuesta a nivel de balanzas de Fitbit. En ambos colores tenemos la balanza blanca y la balanza negra negra. Exactamente. Y bueno, debemos aclarar que solamente Ernesto lo ha usado, entonces él va a ser el experto hoy. Bueno, tanto como experto podemos dudarlo, pero llevo usándolo aproximadamente desde mediados de abril y ha registrado, pues esto acompañado de médicos y dieta y el programa de un geek con menos grasa. Es el programa que lo va a sacar para adelante. Ha mostrado un descenso en el peso aproximadamente de 12 kilos. Está bien, para un mes y medio. Bastante bueno. Ok. ¿Y qué es lo que más te gustaba? Lo que más me gustaba es la interconexión con el reloj y con el celular. Ok. Ok. La velocidad de conexión, recomiendan que uno se pese todos los días a la misma hora. ¿Ah, sí? Sí, recomiendan que uno lo mantenga como una rutina diaria para poder ver bien la curva de evolución. Y la máquina automáticamente le mide uno el peso, el índice de masa muscular y el porcentaje de grasa corporal. Con lo cual uno puede tener unas mediciones matemáticas de lo que está pasando en el cuerpo. Ok. A mí me ha gustado mucho, no lo ha usado, pero me ha gustado mucho que es compatible con diferentes dispositivos. No se necesita el Ionic, sino que también se puede tomar data biométrica de otros dispositivos. O sea, esta puede ser la balanza general. Eso es maravilloso, eso me parece bueno. Yo únicamente la he probado con el Fitbit y con mi teléfono te uso de diario que es un iPhone. Ok. Y funciona. Y funciona sin ningún problema. Y las apps son para Android. Sí, las apps son para Android y para iOS. Inclusive le tengo una mejor hasta Windows. No. ¿Sí? Sí. Viene para Windows Phone. No, Windows normal. Por eso le digo. Mejor a Android. Bueno. En cuanto a la primera versión, las diferencias son mínimas, ¿no? Sí, creo que la única diferencia o la más notoria es la resolución de la pantalla del display, que es el display pequeño. Vamos a destapar esta, que es la que tenemos destapada. La diferencia en resolución, dicen que esta viene un poco más alto. Perdón que no se note el hornero de mi comportamiento. Guardo cada uno de las cifras. Yo guardo todos los papeles y las etiquetas. Y guardo las cifras porque yo he trasteo, entonces... Además, la trajo así, muy juicioso. Yo le había traído una bolsa. Realmente. Bueno, este es el aparato. Entonces, ¿esto cambia la resolución? Esto cambia. Tengo entendido que el peso del evento cambia. El que soporta. El que soporta. Este soporta 400 kilos. La versión es de 350. Mucho. Eso es más del doble de lo que el peso yo. Bueno, pues es bueno para tener un gran rango de funcionamiento. Y el material también. Creo que el vidrio es más resistente. El tipo de vidrio que estamos usando por la superficie es más resistente. está muy bonita. Pongamos la cara sobre la mesa para que se pueda percibir un poco. Si quieres acércate un poco para que la audiencia pueda dar un poco los materiales, la construcción del diseño. Y la batería hay que recargarla, hay que cambiar de batería. Usa una batería doble A. Una batería. Una batería doble A. Una batería doble A. ¿Y cuánto le dura? A vos lo sabemos aún. Hasta el momento no sé. Llevo un mes con ella y... Todas las muestras de cambio. El 5Más es sencillo. El proceso de apertura. ¡Oh, no! Son tres baterías. Lo optimiza mucho. Sí, son tres baterías. Y con este botón se realiza la conexión al Wi-Fi. Ok. Ahí empieza a sintonizar. Uno parea la máquina en el Wi-Fi y baja la aplicación directamente en el celular o en el sistema Windows y se conecta con ella, ¿no? Exacto. No lo he utilizado en Windows. Necesito un equipo Windows. Eso es publicidad ahí de una vez. Bueno, Ernesto, una de las cosas que todo el mundo se pregunta es... Ya nos dijo qué hace. La pregunta es qué tan bien lo hace. Hoy la comparé. Hoy estuve donde mi fisioterapeuta y donde mi nutricionista de cabecera. Y la puse al lado de las de ellos que supuestamente son lo más preciso del mundo y lo más técnico. La medición del IMS, índice de marco crónomo, es exactamente igual entre esta y la de mi fisioterapeuta. Bueno, pero según muchos se preguntan, ¿esto lo veo en pantalla? ¿En una pantalla tan chiquita o no? En una pantalla. Y en la aplicación también se ve. Ok. ¿Qué diferencias hay entre lo que veo en el display y lo que veo en la aplicación? Que es más... es más información. Ok, podemos mostrarlo ahí. Sí, ahí dice... Digamos, esto fue mi medición de esta mañana. Estoy muy gordo. Me da pena decirlo, pero he bajado 5 kilos. Dice la fecha, el peso, el porcentaje de grasa corporal y el IMS, el índice de masa corporal. Y con esto podemos ver una tabla del comportamiento. Ah, esa es la famosa tabla. Estas son mis famosas tablas, pero esta solamente es la de porcentaje de grasa corporal. Acá vemos el peso comparativo, dice peso total y la masa magra. Y acá tenemos la tabla de tendencia de peso. En la tabla de tendencia de pesos podemos ver el último año. Y ahí vemos que se ha funcionado. ¡Wow! Tienen una... Ah, eso es sonografía. Es una de los que les envió a él. Es un histórico muy grande. Es bastante. O sea que realmente para una persona que quiere bajar de peso, podría ser una motivación. Sí es una motivación, pero debe estar acompañada. Yo recomiendo que todos los procesos se hagan acompañados de médicos, de expertos. Esto es una ayuda y es un juguete que le lleva a uno el control de lo que está haciendo. Le dice a uno, ustedes se comen con un que de chocolate y acá está subiendo 100 gramos. Bueno, esa era una de mis preguntas, porque es que tengo amigos que son un poco obsesivos con esto y consignan cada comida que se come. ¿Se puede o no lo hacen o no lo hacen? Yo empecé a consignar los líquidos, el consumo de líquidos. Pero es un poco tedioso. Pero me parece que además yo creo que a pesar de que la base de datos de Fitbit es muy completa, uno no puede decir me comí una arepa santandereana con un gafo. ¿Cuánto trabajaste una arepa santandereana con un gafo? Un poco difícil. Ahora, a nivel internacional tiene una cosa maravillosa que es, uno escanea el código de barras de los productos, inmediatamente los duplete. Acá hay algunos que funcionan. Pero eso, como todas las bases de datos, son bases de datos que van creciendo y creciendo a medida que la gente va a interactuar con ellos. Ok, y si somos un poco más nerds y nos metemos en el asunto, porque es que hoy por ejemplo tuvimos una discusión en donde todos estábamos en Twitter hablando del ecosistema. ¿Importa o no importa? Yo creo que no importa mucho. ¿Seguro? O sea, pues en este caso, yo creo que, digamos, todo se comunica por medio de una sala. Ahora, en vez de manejar una, uno maneja tres. Exacto. Entonces, sí. ¿Importa porque facilita los temas? O sea, para responderle a un amigo que decía que la balanza de cincuenta mil pesos hace lo mismo que esa. No. Pues, la balanza de cincuenta mil pesos hace lo mismo, pero si te hace un Excel donde va metiendo punto por punto, mientras que en esto usted se para las siete de la mañana, recién se despierta, ella se comunica directamente con su wifi y de wifi al teléfono y sube los datos y genera los tablos compartidos. Ok. O sea, hace lo mismo, pero es un poco más doloroso. Eso es un poco. Tiene parte procesos adicionales y la idea es que los procesos le ayuden a uno a liberar los problemas de la vida. Pero entonces el ecosistema sí importa. Yo creo que sí importa en general. Es lo único que cuando uno tiene el teléfono ando y lo conecta al Mac. Tiene que bajar un programa adicional para que el Mac se comunique con él, le suba los contatos. A veces tiene que usar cables. A veces tiene que usar cables. Mientras que uno tiene el teléfono y su Mac y Mac escritorio y el iPod y el iPad y todo se conecta perfectamente. Todo se va a hablar dentro de una manera mucho más fácil. Bueno. Y la pregunta del millón de dólares. Para que hagan que esto no es comercial. ¿Lo compraría o no lo compraría? Yo creo que en este momento lo voy a decir. Ok. Diego. Sí, yo también. Ok. Sí, porque tengo experiencia con los modelos más simples que tienen algunas funciones como medición de índice de masa corporal, pero tienen problemas. Es decir, primero uno no lleva un registro. No puede llevar el registro de lo que se acuerda. Y lo otro, a veces los displays son difíciles de programar. Si uno pierde el manual no las puede volver a programar. Y el display a veces no se alcanza a ver. La información son muy pequeños. Eso ya nos trae. Y es a pesar. Sí. Realmente. Yo les cuento en una semana si lo compraría o no porque lo voy a probar. Ok. Pero la verdad es que yo tengo una costumbre un poco extraña. Es que yo no veo mucho de peso. Es que eso ha sido un poco complejo para todos. Yo creo. Claro. Todos los que estaban metidos ahí están metidos como... Es casi una competencia de ver quién está haciendo y quién no. Porque a mí siempre mandas los comercios. Y es ejercicio. Nosotros no... Yo hoy tuve mi primera fisioterapia y hicimos la medición física más dolorosa de la vida. Ok. Bueno, y entonces, resumiendo. ¿Para quién es? Esa sí es una pregunta compleja. Para empezar, se requiere una por familia ya que se pueden conectar ocho usuarios a cada aparato, a cada básculo. Con lo cual uno puede tener un control de una familia bastante extendida. Ok. La familia de papá, mamá, abuela, abuelo y cuatro hijos. Bien. Eso es grande. Entonces, yo creo que puede funcionar muy bien para... O para personas que están muy metidas en el tema de bajar de peso y tener un cuidado físico y un control físico. Para amantes del ejercicio y de la tecnología. Indudablemente. Que puedan pagarlo porque los precios no son tan asequibles. Está en un rango de 600 mil, entre 600 y 800 mil pesos en páginas colombianas. Entonces, sí, yo creo que es más para... ¿En qué quieres hacer el ejercicio? Ok. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué quieres comer sano? Creo que la mayoría después de los 30 nos empezamos a preocupar y... Cuando ya no vemos los pies. Cuando ya no vemos los pies... Cuando está aparecido en la calle, es una terremotida y un guapo... Una báscula simple, uno ya pesándose todos los días, ve que pesa más que el Dior, por lo menos en mi caso, sirve como para cuidarme un poco, entonces esto me parece que las opciones suelen mucho más complejas, mucho más información, información es poder, así que es buenísimo. O sea, sirve para todos los que quieren bajar, los adictos a la tecnología, gomosos y los que quieren mantenerse, exactamente, entonces como ven, no es la única opción, pero es una buena opción de Fitbit y además es un adminículo que se habla con varios dispositivos de diferentes ecosistemas, próximamente les contaremos más, muchas gracias. Gracias a todos.